Los narukos son unos pequeños instrumentos de percusión, confeccionadas con pequeñas tablillas de madera que se sostienen en las manos de cada bailarín del yosakoi. Los narukos se utilizaron originalmente en la prefectura de Kochi, para asustar a las aves y alejarlas de los campos de cultivo. El yosakoi naruko es un estilo de baile que empezó a practicarse en la ciudad de Kochi en 1954. Se trata de una interpretación moderna del agua Odori, un baile tradicional de verano originaria de Tokushima. El estilo de la danza es muy enérgica, combinando pasos de baile japoneses tradicionales con música moderna, y normalmente se representan coreografías interpretadas por grandes grupos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!